Pueda, por favor ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran en la pelea de carayos? Se admite la puesta del mismo amigo en algún otro lugar Es posible que el frío venga con la edad Siempre es la misma función El mismo es espectador El mismo teatro En el que tantas veces actúo Y perder la razón En un juego tan real Quizás fuera un error Cúrame esta herida Por favor Cúrame esta herida Cúrame esta herida